Mi amor, ¿y tú no tienes novia? No, mi amor, yo soy soltero y sin compromiso. ¿Y yo qué soy? Mi novia. ¿Y tú acabas de decir que estabas soltero y sin compromiso? No, yo soy... Yo tengo mi novia. No caqué, no caqué. El amor de mi vida. Ok, entonces, bye. Bye. Vamos, vlog, ven. ¿Quién es? Mi amor, mi prima. ¿Tu prima? Sí. Porque yo soy una estúpida. ¡Eh! Yo soy una estúpida. Claro, mi amor, porque tú crees que aunque yo tenga este tamañito, el tamañito, cuando tú vas a ir a un pequeño, tú crees que yo tenga el cerebro pequeño, ¿verdad? No, yo sé que no. Yo sé que no, mi amor. Dime, dime, ¿de qué tío es la primita? ¿De qué? ¿De quién? De un hermano... ¡Hablador! Porque tú no tienes hermano. Tú no tienes hermano. Ni, 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 tío. Ni tío. Tú, tu papá no tiene un hermano y tu mamá por igual. Mi amor. Entonces, entonces, ¿tú me vas a decir a mí? Si es que yo estoy loca, o yo escuché mal, y tú le dijiste a ella que tú no tienes novia. Pero que no lo vuelvo a hacer, lo prometo, ya tampoco. No vuelvo a hablar con nadie. Mira, yo vuelvo a escuchar algo raro así, y yo te lo juro, mira, que te voy a llevar otra galleta, pero más, pero, pero, bájate, pero más, muchísimo más duro de lo que te dijiste. Está bien, mi amor, está bien. Lo siento, mi amor, perdón. Y ven para acá adentro conmigo, que no te va a quedar. Sí, ven. Ven. Entonces, Lorena, sígueme contando qué fue lo que pasó. Nada, lo mismo de siempre, Daddy. Yo, yo me alteré un poquito, la verdad. Pero es que yo, yo lo encontré diciéndole a ella que él no tenía novia. So, él, él me estaba completamente negándome. Entonces, yo me alteré un poquito porque es que es una falta de respeto. Yo, yo nunca lo he negado a él con nadie. Todo el mundo sabe que Niki es mi pareja. Y cuando alguien que no lo sabe y está como interesado en mí y me pregunta, yo se lo digo. Tengo mi pareja. Yo te voy a dar mi opinión como amiga que soy tuya. Lorena, mira, yo, yo creo que ya tú te estás rebajando demasiado. Porque es que tú no tienes que estar mendigando el respeto. Él te lo tiene que dar el respeto. Y incluso tú también le estás faltando el respeto a él. Porque incluso me dijiste que tú le diste una cachetada. Daddy, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo, yo, yo me cegué completamente. Yo no entiendo qué fue lo que pasó. Fue como que en ese, en ese momento, en mi cabeza nada más había ese tip. De, de, no sé, me alteré, me alteré bastante. Pero tú te tienes que controlar, Lorena. Tú no eres así. Dime. Ese es el problema. Que yo no soy ese tipo de persona. Entonces, él, me estoy, estoy con una persona que me está llevando a ese nivel. Esa relación de tú y él lo que se está volviendo es una relación tóxica, lamentablemente. ¿Y qué, es que, qué tú consideras que yo puedo hacer? Lorena, yo, yo ya te dije lo que te tenía que decir. Tú estás mendigando amor. Tú no tienes que mendigar amor. Si ni que de verdad te quiere, él te tiene que respetar. Tú no crees. Entonces, con eso yo te estoy diciendo todo. Da la mente para que tú veas. Yo voy, voy a hablar con él y voy a, a poner todos los puntos claros. Y, no sé, y que tenga, que pase lo que tenga que pasar. Porque no podemos estar en esto todo el tiempo. Y yo no puedo estar todo el tiempo con una persona que lo que, lo único que hacemos es hacernos daño mutuamente. Sí, y en una relación lo primordial es el respeto. El respeto mutuamente. ¿O qué tú crees? Tú le haces eso a Niki. Niki es un hombre. Niki se lo puede cruzar su cable y te puede, te puede hacer daño, Lorena. Y tú con Niki, tú sabes que tú con Niki no vas. No se compara. Yo, la verdad, yo no quiero hablar más de eso. Yo, yo voy a hablar con él cuando esté un poquito más calmada. O voy a esperar que llegue a la casa. O no sé, pero voy a hablar con él. Está bien, habla con él y todo, tranquilo, ¿viste? Gracias. Nos vemos. Te cuida, Dari. Es que yo estoy enamorado de ti. Olvídate. ¿Tú no tienes tu novia? Sí. Exacto. La chica que te hizo el show ahí el otro día. Yo no, esa muchacha, olvídate, es una loca vieja. ¿Una loca vieja que eres tu novia? Pero que sí, pero que olvídate de eso. Tú yo podemos, tú yo podemos estar. Mira, te voy a decir algo. Si te soy sincera, yo estaba hablando contigo por chat y todo eso y hablaba contigo normal. Porque yo pensaba que tú estabas un soltero. Pero realmente yo no soy así. A mí no me interesa estar con la pareja de nadie. Yo si voy a estar con un hombre, este hombre tiene que estar conmigo nada más. Pero yo voy a terminar con ella, está bien. Yo voy a terminar con ella. No, es que eso no funciona así. Realmente aunque tú termines con ella, yo no voy a estar con una persona que es capaz de negar a su novia. Y que quiere ligarse a otra estando con ella. Pero... No es posible eso. Pero, tú no me gusta, no te vayas. Mira, yo te voy a dar un consejo, mi rey. Habla con ella. Siéntate y habla con ella. No le haga eso. ¿Qué necesidad hay de que tú esté hablando con una mujer, teniendo tu novia? Que al parecer ella te quiere. Pero, es que ella no me gusta, yo te he enamorado de ti. Pero si no te gusta, habla con ella, tú termina con ella normal, siendo un caballero, un hombre. Sí, porque... Pero no de que por detrás, cuchicheando con otra mujer sin necesidad. ¿Tú no crees? Quédate tú conmigo, mi rey. Es que, no, realmente, mira, ya es como que se me fue el interés por ti. Por completo. Porque yo no voy a estar nunca con una persona que es capaz de negar a su novia. Y cuando yo sea tu novia, ¿qué tú vas a hacer? Negarme también. Amarte y respetarte. Sí, claro. Porque yo soy una princesa, ¿verdad? Mira, si te soy sincera, me como que me enojan los hombres como tú. Así que lo mejor será que sigamos esa conversación, no sé, otro día. Porque me enoja esa vaina tuya. Vamos a seguir hablando. Tengo la oportunidad todavía, ¿eh? Mira, bye. Bye, no te... ¿Qué voy a hacer, Dios mío, para que me quita a esa mujer? ¿Será que tendré que terminar? Voy a terminar con ella. ¿Y eso era lo que está pasando? Sí, yo me di cuenta de lo que está pasando. Mira, yo de verdad, yo a ustedes lo aprecio mucho. Son mis amigos. Y yo realmente, lo que está pasando, eso me está afectando a mí también. Porque yo no quiero verlo en esta situación. Yo solo vine a brindarle un consejo. ¿Cuál es el consejo? Que cualquier cosa, por favor, mantengan la comunicación. Es que ese es el problema. No hay comunicación. Y si no hay comunicación, ¿cómo dos personas se van a sentar a hablar para decirse, mira, esto está mal, o yo estuve mal, te pido una disculpa? No va a pasar porque no hay comunicación. No, no, el problema es que ninguno reconoce sus errores. Te voy a hacer una pregunta, no defendiéndolo a él, pero tú has reconocido tus errores. Yo entiendo que estuvo mal, que yo le agredí, pero yo también entiendo que estuvo muy mal él prácticamente negarme. Mira, yo te voy a dar un consejo y ya no quiero verlo así. Haz lo posible para que resuelvan esta situación porque realmente no está bien lo que ustedes están haciendo. Bien. Cuando él venga, dice que en cualquier momento nos bebemos un café, que pase por mi casa, o yo vengo aquí, cualquier cosa. Gracias. Échale gana, habla con él. Gracias. Yo quería, yo quería hablar un momento contigo. Yo estoy aquí para que hablemos, mi amor. Tú, tú entiendes, tú entiendes que nosotros como que estamos pasando por momentos ya críticos, críticos en verdad, ya no se pueden decir ni tan siquiera que son malos. Estoy hablando de nuestra relación en general. Mira. No, no, espérate, déjame yo decirte. Yo creo que tú y yo hemos estado un poquito como, al menos yo he estado un poquito alterada y no, nos hemos estado faltando respeto mutuamente. Yo te he agredido, eso no, no, no puedes pasar, no, no puedes seguir pasando. Y tú me has faltado respeto como pareja. Tú debes entender eso. Y yo estoy admitiendo mejor. Entonces, yo lo que te quería decir es que yo creo que es mejor que, que tú y yo nos separemos. No, no, no. Ellos son de paz, ellos son de paz por ir viendo a nosotros dos. No, mi amor, no. Pero a ti, y como así, pero. Sí, sí, Niki, porque hay cosas aquí que no son mutuas. A mí, muchas personas me preguntan si tengo pareja, y yo nunca te he negado, pero yo veo que tú en cuanto besas a una chica linda, te la quieres lanzar y me niegas, porque eso fue lo que pasó aquel día. Bueno, tuve mal que yo me, 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 me ateree, ok, y te agredí. Pero también tuve mal que tú me hayas negado como pareja. Tú prácticamente me fuiste infiel con el pensamiento. Pero, anyways, lo que te quiero dejar dicho es que es mejor que terminemos aquí, terminemos en un son de paz, y que las cosas se ven así, bien. Yo te amo. Yo también, pero, pero a veces son lo suficiente. No, 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 no importa en una relación si no hay respeto. Sí. Te entiendo. Si tú quieres terminar la relación, yo te entiendo, y la verdad es que, aunque tal vez haya amor, o no sé qué es esto, si es que lo estoy confundiendo, yo no soy feliz. Y tengo ansiedad. Y tal vez de eso me provoca eso, de que quiero buscar otras chicas y eso, entonces. Yo te entiendo, yo te entiendo, yo tampoco soy feliz. Yo creo que no estamos desgastando. Y lo mejor es eso, terminar bien, en paz. No tenemos que ser como la mayoría de pareja que terminan y terminan en problemas. Yo todo eso, todo lo mejor, de corazón, te lo juro que es de corazón, y que te vayas viviendo la vida. Ok, pues también, gracias por entender. Yo me voy de aquí, de la casa.